¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos llegado en esta ocasión hasta el distrito de Surco porque la Autoridad de Transporte Urbano está realizando precisamente la fiscalización correspondiente de los vehículos que van a realizar el servicio de movilidad escolar en el 2022. Como vemos en imágenes, el personal de la ATU está verificando el cumplimiento de los protocolos porque como es de conocimiento, muchas de estas unidades se han dedicado prácticamente a otro rubro, han sido destinados a otro rubro debido a la pandemia. Vamos a conversar con David Hernández que precisamente es el vocero de la ATU para que nos explique cuáles son estos requerimientos que deben tener para realizar la movilidad escolar. Estamos en vivo para 24 horas de mediodía. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad porque estamos en este momento verificando que los vehículos que van a dar servicio a nuestros más pequeños puedan formar parte de este retorno seguro a clases. Como ustedes ven, la unidad debe cumplir con la correcta sujeción de los asientos hacia la estructura de la unidad. Debe tener el piso antideslizante, por supuesto, y todos los asientos deben tener su cinturón de seguridad como le estamos verificando en este momento. Eso lo que va a permitir es que los niños jovencitos viajen de manera segura y, por supuesto, adicionalmente debe cumplir con el reglamento nacional de vehículos. Claro, señora Hernández, porque hay muchos vehículos que han tenido que ser destinados a otro tipo de servicios durante la pandemia, ¿no? Porque estos trabajadores se han visto sin los ingresos del servicio escolar, pero ahora reanudan estas actividades. Así es y es lo que buscamos todos de manera organizada y de manera conjunta. ¿Qué es lo que no deben tener estas unidades para realizar el servicio? En principio, superar los 20 años. Por ejemplo, para brindar el servicio tiene que ser una unidad de menos de 20 años. Lo segundo es que debe tener la acreditación para la circulación. Como ustedes ven, por ejemplo, la placa. La placa aquí tiene el color específico del servicio que brinda, esta línea verde. Esta línea verde caracteriza que está haciendo servicio escolar. Así es, el servicio de transporte. El servicio escolar debe estar marcado justamente en la parte frontal de la unidad y en la parte trasera, por supuesto, con la acreditación que luego nosotros vamos a brindar. Ahora, por parte de los conductores, me imagino, deben también cumplir con los requerimientos sanitarios que ya se ha dispuesto desde el gobierno. Muy cierto, así es, tal cual. En este momento, primero, por supuesto, deben tener la tarjeta de circulación, la tarjeta de circulación y, por supuesto, también el cumplimiento de la norma nacional de bioseguridad. Los mayores de 40 y 50 años deben tener la dosis de refuerzo, como se ha sido referido, y, por supuesto, las vacunas completas. ¿Qué opinas acerca de esta fiscalización por parte de la ATU? Me parece maravilloso que antes de que los niños empiecen a las clases, la ATU puede hacer una revisión porque hay muchas movilidades que son informales. Y no es posible, porque a nosotros nos exigen demasiado, y eso está muy bien. Los carros deben tener muchas cosas, como el extintor, el botiquín, todo eso, y nosotros lo cumplimos. Perfecto, muchísimas gracias. Retorno seguro a clases y la campaña que está impulsando la Autoridad de Transporte Urbano para verificar el cumplimiento y también para hacer un llamado a todas las personas que se dediquen al servicio escolar y que, por supuesto, deben cumplir con los protocolos y con todos los requerimientos para brindar esta actividad. Desde Surco, Marlo Rojas. Adelante con ustedes en Estudios. Gracias, Marlo, por la información.